Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Vaya cola que está trayendo Deathloop chicos, como sabéis este juego First Party de Xbox Que va a ser exclusiva temporal de Playstation 5 puesto que firmaron un contrato de exclusividad temporal Los de los chicos de Bethesda con los chicos de Playstation antes de la compra de Xbox Xbox decidió respetar todos estos contratos Y Deathloop como sabéis se lanzará en septiembre en Playstation 5 Con juego con Ray Tracing, con oclusión ambiental y con todas las mejoras de nueva generación Que un año más tarde tendremos en Xbox en Xbox Game Pass Como sabéis además este título va a tener un State of Play dedicado o principal para él Durante el próximo jueves, lo analizamos en el vídeo anterior y vimos como Xbox estaba salvando los platos De manera un poco irónica y de manera un poco más cómica pero no la toméis muy en serio Que Xbox estaba salvando lo que fue el State of Play pero ya me he topado con lo que viene siendo la marabunta Estos fanáticos de los videojuegos, bueno estos fans de los videojuegos, estos fanáticos Porque son fanáticos, se dejan llevar por el fanatismo de una marca Fanáticos de Playstation, esta comunidad sana, estos amantes de los videojuegos Esta clase de gente que es tan maravillosa y que tanto queremos en este canal Están proponiendo y están hablando de boicotear a Deathloop Y están lloriqueando una vez más por las esquinas porque su State of Play obviamente no era lo que ellos querían Ellos veían su God of War, su Horizon Forbidden West Y el resto les daba igual, aunque probablemente luego no jueguen ni a God of War Ragnarok ni a Horizon Forbidden West Pero era lo único que les interesaba para luego en los foros y en Twitter Estar machacando día y noche con Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok Los juegos que por supuesto ni se compran ni se pasan, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a ver ahora como están iniciando esta campaña de lloriqueo barra boycott contra Deathloop Y nos vamos a reír un poco de ellos que para eso estamos aquí, ¿vale? Así que si os gusta mi contenido ya sabéis que podéis dar like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de los videos Podéis dejar los comentarios en la cajita de comentarios aquí abajo Y por supuesto si os queréis hacer miembro tenéis la pestañita uniros Y la verdad es que ya dais muchísimo cada día, ¿vale? Así que dicho esto, vamos al video Y es que sí chicos, ya sabéis, parafraseando además a nuestro amigo Semmoms Qué larga se les va a hacer la generación, creo que es la frase más acertada que he visto en la creación de contenido Desde que empecé en esto y sinceramente es que no puedo estar más de acuerdo Porque una vez más están rabiosos, están nerviosos, están tensos No sabemos por qué, si ha pasado ya prácticamente un mes desde el E3 Y no hay muchas noticias enormes de Xbox, hay algún rumor así tonto Pero ahora mismo la cosa está muy calmada Pero ellos siguen a la suya porque a ellos les encantan los videojuegos Y por supuesto, a diferencia de por ejemplo lo que hacemos en este canal Que como digo que las tres compañías son perfectamente compatibles Y pienso que a las tres compañías les va bien Así que no sé, ya estas personas por el contrario viven pensando en el otro Viven viendo la paja en el ojo ajeno Y estas personas amantes de los videojuegos, estos fanáticos de Playstation Que no saben salir del azul, que no saben salir de nada Y que ahora les ha dolido arrabiar este God of War Ragnarok State of Play Que al final no era eso, sino era un Deathloop State of Play Porque sí, se han dedicado a hinchar el globo Desde un poco antes de empezar incluso el E3 de Xbox Ellos ya hablaban de la gran respuesta que iba a dar Sony Que el E3 no era necesario, que no hacía falta Que el E3 fue una mierda, que Xbox no presentó nada Y que por supuesto Sony iba a sacar Vamos, la quinta venida de Jesucristo Iban a sacar a la canina en procesión Iban a sacar a la virgen de la Macarena Iban a sacar a todo porque Sony iba a hacer el evento del siglo Y al final apareció Deathloop Que oye, que vuelvo a repetir Me encanta Arkane y para mí es un título triple al que le tengo muchísimas ganas Pero para esta gente, me refiero, yo no soy ahora mismo usuario de Playstation 5 Pero para esta gente parece que Deathloop no es suficiente Entonces, bueno, para mí es suficiente Yo la verdad estoy encantado de este estudio de Play Estoy deseando que llegue el jueves para verlo y ver más de Deathloop Porque yo es un juego que le tengo muchísimas ganas Pero como digo, estos amantes de los videojuegos No parece que disfruten tanto con juegos de Arkane Un estudio enorme, un estudio con un historial irrefutable Irrefutable, ya sabéis, Arfatalis, ya sabéis, Dishonored Ya sabéis, en fin Grandes títulos los que ha sacado Arkane Redfall que vendrá el año que viene además Pero esta gente Arkane son, pues eso, uno, dos, nadie Porque si no lleva el loguito de Sony Entertainment Tenía el logo en el pelo, no es un hilo Si no llega el logo de Sony Computer Entertainment Parece que no les vale Y obviamente, también os voy a decir una cosa Os voy a contar un secreto, ¿vale? Si este juego, si Bethesda no lo hubiese comprado Microsoft Ahora mismo este sería el gran exclusivo de la historia de PlayStation Y se estaría hablando de que era candidato a GOTY, ¿vale? Pero no se lo diga a nadie Pero este juego, si no hubiese comprado Bethesda a Xbox Todos estos que os voy a poner en los comentarios Ahora mismo estarían diciendo que esto sería GOTY, ¿vale? Así que bueno, contado el secreto Vamos a empezar con el primero, vamos a verlo ¡Guau, tío! Yo lo vi y no me moló nada Pero que lo disfruten aquellos que les guste lo que ven, por supuesto También te digo, mi odio Esta persona ya directamente dice que odio ¿Vale? Odiar un videojuego La verdad, todo bien en casa, imagino, amigo Mi odio está incentivado ya que este juego ha sido presentado en convenciones Donde estaban rumoreadas cosas chulas O iban a aparecer juegos que quería ver Y ¡pumba! Me metían un tercio o dos cuartos de presentación solo para este juego Una exclusiva temporal que le ha costado mucha pasta Sony Arkane no es un estudio indie Ni un estudio AA, como comprenderéis Y tienen que hacer una campaña de marketing grande Para este título Porque, vuelvo a repetir, les ha costado mucha pasta Conseguir la exclusiva temporal de este juego Que estamos hablando de un juego llamado Deathloop de Arkane Que no estamos hablando del... Con todos mis respetos del Stalker, por ejemplo No estamos hablando del Kena Estamos hablando de Deathloop Esto ha costado mucha pasta Y obviamente el marketing va a ser acorde a la pasta que ha costado Que esto sea una exclusiva temporal Pero esta gente ya, desde que se dijo que Microsoft había comprado Bethesda Ha cambiado muchísimo la narrativa con este título Porque como he contado en secreto Si Microsoft no hubiese comprado Bethesda Este juego ahora mismo sería Clarísimo candidato a GOTY Sin ningún tipo de duda, ¿vale? Y su frase final Además, en la remarca en negrita ¡Maldito seas Deathloop! En fin Sobran las palabras, ¿no? Yo solo lo he interpretado Seguimos, vamos al siguiente El juego no pertenece a una compañía que odio, ni mucho menos Él habla de que él no odia nada Es simplemente que esta compañía ha decidido dejar de lado A gran parte de sus jugadores Y el malo se supone que soy yo No es ser fanático Menudo error Es ser consecuente Estas personas ya hablan de un boicot Porque como sabéis, esta gente ya está incitando en los foros Estos tan sanos En los que se debate de manera sana Distendida Divertida Correcta Educada De videojuegos Estas personas ya están diciendo directamente Que hay que hacer un boicot a Deathloop ¿Vale? ¿Para qué quiero darle dinero a una compañía? Aunque la... Vale ¿Para qué quiero darle a una compañía que deja de sacar juegos para mí? Aunque la verdad es que yo tengo One X Pero claro Aquí los sectarios pensáis que todos somos iguales Y por lo tanto soy fanboy con solo una Play Pero la verdad es totalmente diferente Así que no No es por mi situación personal Pero entiendo que no todo el mundo tiene el dinero Para tener varias consolas Es por ello Pero eso Para fanboys como vosotros es difícil de traer Vale Esta persona tiene tres... Vamos a diagnosticarlo con tres cosas Primero de todo La clásica de Yo no soy racista Tengo un amigo negro Yo no soy homófobo Tengo un amigo gay Pues esto dice Yo no soy... Yo no odio Xbox porque tengo una One X Pero además Él remarca Que él no lo hace por él Que él es una persona súper caricatativa Él es solidario Él es buena onda Y que él lo hace por los... La gente que por su situación económica Desgraciadamente no puede tener dos consolas Aunque quisiera Y él lo hace por ellos Porque es una persona solidaria Un buen samaritano Siempre mirando por el prójimo Una persona de verdad Que sigue en los valores Vamos, tiene los valores cristianos Los mejores valores Que ha podido tener una persona Desde su educación desde pequeño Y es por eso que él boicotea un producto Que sale en exclusión para el Playstation Y que es propiedad de Microsoft ¿Por qué? Por el simple hecho de que Hay gente que no puede tener dos consolas Y es por eso que es una lección de vida ¿Vale? Así que bueno Pobres De verdad, pobres Seguimos Tanto este juego como a los indies Los presentas en dos minutos Y te lo quitas de en medio Aquí tenemos un amante Un experto en videojuegos Una persona que equipara Un juego de Arkane Con un juego indie Obviamente una vez más Se nota esa sabiduría de videojuegos Esa, por supuesto Ese cariño que le tienen a Microsoft Que ya os digo Estos son como los Gremlins con el agua Como los vampiros con el ajo Estos con Xbox Para ellos es su kriptonita Pero no la dedica Una gran parte del evento En un juego que no ilusiona Nada ni a nadie Muy bien Un juego de Arkane No ilusiona a nada ni a nadie Ilusiona más Obviamente Todos los juegos First Party Aunque sea de Extraction All Stars Returnal Todos esos juegos Estoy seguro que ilusionan Mucho más que Deathloop Porque lo han hecho estudios Que tienen un bagaje detrás Importante Y un historial de desarrollo Bastante, bastante importante ¿Vale? Recuerdo que hasta un evento De Sony Tiene que dar como plato principal Algo suyo Y no de otro Deathloop es algo suyo Porque han pagado mucha pasta Para que sea exclusiva temporal Una cagada se mire Donde se mire Muy bien amigo Como ya os he dicho Una persona que trata a Arkane Como si fuesen Bueno En fin Expertos en videojuegos Aquí los tenéis ¿Vale? En vivo y en directo Respecto al juego Deathloop La verdad es que deberíamos hacer Boycott Y no comprarlo a nadie Que se lo den a los verdes Que les va a ir de todo Les van lo de ir Todo el día dando tiro Que se lo compren ellos O mejor que se lo metan En el Game Pass Y se aseguran que al menos Alguien lo jugará Después de dejarse de comprar Por Micro Que no vengan a querer Muestra pasta Lo siento Pero no Acuerdo previo A la compra de Micro Primero una vez más Este amante de los videojuegos Directamente una vez más Incitando al boicot Incitando a que no hay que comprarlo Y que obviamente Lo único que hay en Xbox Es Shooters Cuando lo repito Lo siento mucho Fanático Te lo digo desde aquí El catálogo First Party de Xbox Es muchísimo 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 Más variado Que el First Party De Playstation Lo siento en el alma Esos son datos Y hechos objetivos No es una opinión ¿Vale? Que se lo compren ellos Mejor que se lo metan En el Game Pass Que se aseguran Que alguien lo jugará Obviamente Él ya habla de que Nadie va a jugar al juego Y que al menos En el Game Pass Al regalarlo Como dicen ellos Alguien lo juega ¿Vale? Veremos a ver el éxito De Deathloop Y veremos a ver Sobre todo La calidad de juego Que es Pero bueno Aquí tenemos ya Obviamente Los fans Los amantes Esta gente Que le apasiona Los videojuegos Como buscan directamente Boycotear un producto ¿Vale? Aquí una persona Responde Obviamente Y este llorón Sigue en su película Veo que no está De acuerdo Con mi propuesta Quizá el momento Perfecto Para decirle a Bethesda Que si tomas decisiones Que perjudican a los usuarios Que te han dado de comer Toda la vida En pos del dinero fácil De Microsoft Bethesda Fue la que llamó A Microsoft No Microsoft A Bethesda Y Bethesda Tenía una situación Económica Complicada ¿Vale? Ya lo he dicho muchas veces Bethesda estaba En una situación económica Bastante delicada Antes de ser comprada Por Microsoft Y es por eso Que son comprados Si tú tienes un negocio Que te es muy rentable No necesitas venderlo Y se vendieron Porque no tenían Prácticamente Muchas más opciones Porque después De ser dos fracasos Con juegos como Prey Con el tema De Fallout 76 Lo para largo Que iba Elder Scrolls Y demás Tenían que venderse Y es por eso Que en aquel E3 famoso Estaba el teaser De Starfield Y de Elder Scrolls 6 Cuando sabíamos Que iban a salir muy lejos Por el simple hecho De atraer inversión Cogido dicho dinero Sin ningún motivo Ya que la salud de Bethesda Era muy buena Analfabeto Los videojuegos Aunque lo tenéis Un cateto Sin más Este tipo es un cateto Es que no tiene otro nombre Cateto Así que aceptar ese acuerdo Solo con ánimo De gula Y ser un gomía Ser un gomía Que solo piensa En tener más dinero Sin importarte A quién jodas por el camino Que son todos aquellos Que te convirtieron En lo que eres Al comprar tus productos Tiene sus consecuencias O sea Bethesda Es quien es Gracias a Playstation Y que lo suyo Solo fue ánimo De gula Yo no sabía Que el dinero Se comía Y solo piensan En tener más dinero No vuelvo a repetir Bethesda Fue muy importante La compra Y creedme Que le vino muy bien Pero aquí sigue el llorón Porque ya sabéis Que como dijo Seemon Se les va a hacer muy larga A la generación Están muy nerviosos Y todavía no se han lanzado Ni un juego First party Triple A De Xbox En esta generación Así que tranquilidad Chicos De verdad Voy a estar tranquilos todavía Coño Que estáis muy nerviosos Machos Que ya vale Y seguimos No necesito saber los motivos Porque es del mismo chico Porque el final es el mismo Y de sobra se conoce Que no tenían mala situación económica Mentira Microsoft Sacando juegos de Bethesda En Playstation Igual vemos a Kratos Para salir a X ¿Por qué te tomas? Por el amor de Dios Aquí cada uno toma su camino Y tiene que hacer frente A las consecuencias Y esta sería Una gran oportunidad Que no siempre puede adoptar Las circunstancias Nos llevan a que Usuarios de PS Tienen un exclusivo Entre manos De una editora Que se ha vendido a Microsoft Y que la segunda O tercera O mil partes Más que se hagan de Deathloop Nunca verá la luz en Playstation Justo en este momento Los usuarios de Playstation Tienen la opción De no comprar el título Y hacerle la batida A todo lo que han perdido No hay otra forma de hacerlo Bueno aquí tenéis Los manifestantes Estuvo el movimiento Del 15M Y ahora están estos Desde el foro de Vandal Preparados para Obviamente quitarle El sueño a Toh Howard Quitarle el sueño a Phil Spencer Porque creedme Que no van a poder Vivir Con el No van a poder vivir Sin el dinero Que les van a dar Estos chicos de Vandal Que por supuesto Están intentando Crear este movimiento Revolucionario Con el cual solucionar Todos sus problemas Y todas sus frustraciones O pagar todas sus frustraciones No lo sé Pero también os voy a decir Desde aquí una cosa Chicos Creedme que a día de hoy Está más preocupada Por recuperar la inversión De Deathloop Playstation Que Bethesda Porque creedme Que la pasta Que se ha pagado Por esta exclusividad temporal No es menuda Y no os voy a decir Que se han pagado Todos los costes Del desarrollo Pero yo por lo que Tengo entendido Se ha pagado Entre un 60 70-80 En 60-80 Entre un 60 y un 80% De los costes Del desarrollo Así que creedme Que preocupa Más La pasta A Sony Que a Bethesda ¿Vale? En este caso Y a Microsoft Porque al final La pasta de Bethesda Ya es la pasta De Microsoft ¿Vale? Así que si tan Defensores son De su compañía Que ayuden A su compañía A solucionar Esta inversión Y a que esta inversión Le salga rentable Porque con estas cosas A lo mejor lo mismo La que se pega La hostia Es su compañía Y no Microsoft Porque Microsoft Ya ha recogido El dinero de antes Cuando se pagó Esa exclusividad temporal ¿Vale? Así que bueno chicos No tengo mucho más Que añadir Ya sabéis Siguen llorando Siguen nerviosos Siguen tensos Siguen pasándolo mal Y es que chicos La generación Como dice Simmons Va a ser larga Esto como os digo yo No acaba Ni ha empezado Microsoft parece Que es la que Porque visto Como está esta gente Parece que es la que decide Cuando empieza la generación Porque cuando salga Halo Cuando salga Forza Horizon En fin No sabemos Que va a venir Pero preparar La canoa Coger el paraguas Y estaros Sobre todo Si queréis Iros al supermercado A comprar todos Los víveres necesarios Porque van A Predecir En el tiempo Se van a Se van a mostrar Que va a haber Muchas muchas lluvias Ríos 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 En las calles Y probablemente Yo recomiendo Stay at home Que os quedéis en casa Porque cuando salgan Esos juegos Van a pasarlo Muy mal Todos estos Fanáticos de los videojuegos Que una vez más Remarco en mis vídeos Que no es toda la comunidad Playstation Sino estos voceros Que son Espero que pocos Dentro de la comunidad Pero hacen mucho ruido ¿Vale? Si que dicho esto No tengo mucho más que añadir Ya sabéis Si os gusta mi contenido Like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Si os gusta mi contenido Ya sabéis que podéis hacer Miembros también Dejad vuestro comentario Debajo en la cajita Stay sexy Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!